El Ayuntamiento de Tarazona y el Gobierno de Aragón organizaron este martes la jornada informativa titulada Hacia un Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia que se llevó a cabo en el Centro de Mayores, donde se explicaron los fines y el funcionamiento de este consejo y los pasos que se están dando para crearlo en la ciudad a través de un proyecto participativo. Durante la cita, la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Calatayud explicó la experiencia de su municipio con su Consejo de Infancia y Adolescencia. En el año 2012 es cuando se crea el Consejo de Infancia y Adolescencia en Calatayud. Empezamos ya en el año 2008-2009, pero cuando realmente empezamos a trabajar lo que es el plan de infancia y todas las actividades y reunir a los niños es en el año 2012, cuando creamos la base de lo que son los estatutos de infancia y tal. En el año 2014 se nos otorga a Calatayud el sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia por todas las actividades que ha realizado el Consejo de los Niños. Estamos con el plan de infancia, que justo en diciembre del año pasado se ha acabado el primer plan de infancia. Hemos aprobado ya el segundo plan de infancia, 2018-2021. Estamos también con la renovación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia y estamos aquí para presentar un poco, explicar un poco cómo se creó el Consejo de Infancia de Calatayud, en qué hemos trabajado y cómo lo queremos hacer en el futuro. Las reuniones son regulares y en ellas los niños bilbilitanos se muestran activos e interesados en participar en la vida municipal. Los 22 niños que forman parte del Consejo, que son representantes de los colegios y de los institutos de Calatayud, nos reunimos una vez al mes y depende de las actividades que haya, por ejemplo, te doy un ejemplo, que ahora estamos para ver si concretamos la realización que nos ha pedido de la realización de un parkour en Calatayud, entonces nos vamos a reunir más a menudo. Pero en los estatutos pone que nos tenemos que reunir una vez al mes, de hecho lo hacemos. Tenemos dos plenos infantiles al año, uno en el mes de mayo, justo antes de que acabe el año escolar y uno en el mes de noviembre, que es cuando coincide con la Convención de Derechos del Niño y actividades que preparamos junto con UNICEF. Los niños se encargan de supervisar los proyectos que proponen y salen adelante. Ya hay varios ejemplos de propuestas que han tenido éxito. El skatepark fue diseñado por los niños del Consejo de Infancia. El parque que hay en el colegio Salvador Minguijón se hizo, se ha diseñado por ellos. Es más, son los propios niños del Consejo y del colegio Salvador Minguijón que se ocupan del mantenimiento de este parque. Ahora estamos también trabajando, estamos preparando el Museo de los Cabezudos, con lo cual la semana que viene el viernes tenemos una reunión con los niños porque queremos saber la opinión de ellos, cómo vamos a colocarlo y que cuenten ellos un poco la historia de los cabezudos de Calatayud. Estamos trabajando los caminos seguros hacia los colegios. Tenemos muchas actividades en marcha ahora con los niños. En Tarazona el proceso formativo e informativo sigue avanzando y los próximos pasos implicarán ya directamente a los niños. Pues ahora después de esta jornada pasaremos a hacer unos talleres con los chicos, se elegirá el Consejo y se empezará a trabajar pues primero con una vista genérica de todo lo que hay en Tarazona y todas las necesidades que los chicos creen que se deberían modificar o añadir a alguna cuestión. Bueno, se pretende con todo esto sobre todo es darle un punto de vista en la participación ciudadana a la gente joven y que colabore directamente con el Ayuntamiento. La jornada estaba dirigida a familias, representantes de asociaciones, grupos, entidades ampas y técnicos de administraciones y de asociaciones que trabajan o tienen relación con la infancia.